¡Suscríbete al canal! 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 La gente es la justicia. ¿Primen duerme el hecho? No, no, no. En el hollito estáis, es de la iglesia. Pero estáis es el momento de ir a la nila. entonces es mejor que sea que sea fortificado. No, 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 no. No, 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 no. no quiero ir a tu casa no quiero ir a tu casa no quiero ir a tu casa es como que te quedo no quiero ir a tu casa es un restaurante en el restaurante aquí este es un restaurante Guys, la primera vez que usamos esto, no soy marunón. Sabes que yo soy un buen mundo. Vamos a ver. La hirap yung mano. Y los gulay no se puede obtener. Ayan, guys. Ayan. So, sila, guys, marunón sila kasi. Laki kasi silang... Rich que diyan, o. Acing easy sa kanila. Ayan. Pero yo no lo haría de maron porque sabéis que... Ay, iced tea. Ya, no lo haría. Pero yo no lo haría. Entonces, no lo haría de la carne de este steak. Muy bien. No, 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 no. si la gente ya está listo cazarte, para que acabezco la gente ya está listo gracias es la buena cuando llegas a la gente a la primera vez? hoy el próximo muy águel, muy águel. Mis águel. Mis águel, mis águel. Yo, mis águel, mis águel. Yo, mis águel. Es para que los águel. Es para que los águel. Sí, lo voy a hacer con. No, no sé si Robert o si Lago, Pancasinan, Sultan Cudarras, Batangas, Makati, Pancasinan, Bukitlun, Lolo, 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 from Negros Occidental, guys, from City of Smile, Thanks God, Busok kami, so yan guys, tapos na kumain, No, 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 no. No, 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 no. Ano lang, pag napunta ako ng bata, chine-check yung mga price kung magkano yung 18kg ngayon, 21kg, 22kg, yung mga ganun. Tapos mga bilihin natin dito sa Saudi. Yeah! Ikaw hindi ha, ikpida-pida. Di yung Pinoy kahit saan talaga napuntang bansa, mahiling magtira-tira. Guys, lahat kami dito Pinoy, pero may isa kaming kasamang hapon. Ayan, no. Kapiray ko sa... Kapiray ko sa... Sikat ka na sa mga vlog, may nabukulang. Kailangan may hati ka pag suma-out to. Oo, bayaran mo lang. Guys, yung Pinoy, kahit saan bansa kami na tayo napunta, mahilig tayo magtira-tira ng pagkain. Ayan, no. Tatayo na kami niyan, pero may natira. Ayan. Sayang yan, guys. May ganun daw talaga pag-asipin mo yan. Aha. Hindi yung uubos. Ganun pala yun. Thank you. Ano yun, well? Christmas, guys. Guys, may aman nam dao avoiding suma-out niyan. Mag-juwa yan, guys. Mag-juwa. Gut, kang enak. Thank you. Thank you. Magkano yan, isa? Naku, ang mahal, guys. Pwede na ako sa 20 real. Ah, sa 15 real. Pwede na ako sa surgical, guys. Ang maraming palang, ano? Ang pinatay niya tenda. So, ito, pwede mong gamitin try this. Sige, demo mo, Grace. Demo mo, demo mo. Dari mo nga, parang makabili tayo. Demo mo nga, demo. Ano yung mga plato niya? Ah, big time talaga yun, guys. May ano po kami dito, ma'am? Ah, distraction. Matuto po kayo. See, it's sunshine. This one's not. Bakit paghihirapan pa kayo yan? Akala, may pandikit lang? Pandikit? Oh, sir, mga ganito. Parang plastic. No, this is copper. So, this is extra. Parang kung naubos. Hindi, dito yan. Ah, ano naubos? Yung pandikit na yan. Hindi saan natanggal na. Eh, kailangan mo pa pala i-assemble. Ayan, guys, bago. Ina-pahirapan ka mo. Oo, pahirapan nga muna bago mo mamasok. Paglalaban mo lang, sa loob lang. Ayan siya, guys. Ayan, lalaban mo lang yung filter. Face mask siya, guys, na... Na pang-social, guys. Oh! Pwede, pwede mga driver. No, sir! Parang mangangate ako dyan kasi mahal, eh. Pwede na ako dito. Kasi dito, bahala ka. Gusto mo lang lagyan. Parang hindi na. Sa baba, sa baba. Ilan ang kulay niya? Ito yung bibigin. Di ba dito? Washable siya? Hindi, eh. Bahala kayo. Sa sayang. Sabi dito, oh. Parang tamo ko sa itong bibigin. Dito. Basa, basa, basa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So, ayan guys. Ayan. So, uwiin na kami guys. Ayan na. So, pumunta lang kami dito para kumain. Ayan. Siya yung laging nagbabayad bawat labas namin. Nakalabas sa two days off namin dito guys. Walang pasok. So, sobrang lamig na ngayon dito sa Saudi. Winter na guys. So, kailangan ng... Pero... Ito guys. Tiis lang yung lamig guys. Ayan. Ayan. Hindi pa pala guys. Hahaha. Naglalakad kami guys. Ayan. 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 Ang mga kahatdog. E kaya lang hindi naman lahat nanonood hotdog eh. Meron din bibingka. So, lakad lakad kami dito guys. Pasyal pasyal kami dito sa... Riyadh, Saudi Arabia. Ano? 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 Then sila ng batong guys. Sa loob. Yorker eh. Alalaki Medyo... Wala akong slacket guys. Mainit ngayon dito Hahaha. Parang hindi winter Panura Na na? ọi oh ah 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 en verdad alacadlacad de aquí porque es es winter de ahí, lo es muy bonito pero no sabemos si fuera exacto que nos pasamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El árbol de la árbol ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos aquí en el Entrance to... ¿Ano está? ¡Ah! wow, muy bien aquí es muy lindo es muy lindo ¿entendiste a Carl? ¿estás de Roberto? si no, ¿estás de la calle? ah si no, ¿no? ¿estás de Roberto? ¿estás de la calle? métal bien bien bonito en la roma social eche social ano que la cosa el mundo es el mundo esto es lo que nos hacía en la ciudad en la noche en la noche en la noche pero no hay ni un viaje sí es lindo lo que es lindo localizer mall ayan at least first ah oh ay salamat talaga nasama ako sa social ngayon ah social nga dito ang ganda ayan ay elite o yun nga no may elite pa na building ah hospital mhm so yun guys galing guys kailangan perfect attendance ka kasi kung hindi hindi ka madala dito ayan elite hospital yun guys tingnan nyo yung apoy guys ayan 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 so ayun mukhang masama ang balak nila sa garden niya ayan ayan so yung sarap dito guys pasyalan talaga yun at yun 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 y 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 ¿Qué es el próximo? ¡Mundo no! ¡Mundo no! Pueden, pwedeng kanan. Basta, makalabas na yun, kanan. Pueden, pwedeng sa dulo, kaliwa. Pueden, pwedeng sa dulo, kaliwa. Hindi ako pwede maging rider. Mahina ako sa ganon. Maligas yung tiruto. Maligas yung nasa map, eh. Hindi yan nagsasabing ko pa. Sinungaling pala yan eh. Maligas! Ayun. Ayan. Tapos, highway na. So, guys, yun lang po. Thank you so much, guys, sa pag-watch nyo. Thank you. So, away na kami, guys. Time check na is 12. 15 morning. So, matinding galaan namin, guys. Ilang oras kami na sa labas. Ito letak sabandang kanan. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And click the bell for more videos updates. God peace us all, guys. Peace, man. Peace. 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 ¡Gracias!